Bienvenido a tu canal solo en RD, donde verás los mejores memes dominicanos y te divertirás muchísimo. Pero antes de empezar, te recuerdo que te suscribas, le de like y comentes si quieres ser saludado al final de cada video. Que no se diga más mi gente, comencemos. El que le gusta comer, le frontea con un babe. Tú pudieras así como yo, comiendo tostadas, pero agatártelo en un vape, come vape. Los consejos de este chico están a otro nivel. A mí me dicen, yo no sé cómo que tú puedes comer ese arroz ligado con una bichuela y todo. Cómete tu aparte como la gente. Un día de ellos cae la bichuela y me quedó ese arroz granísimo ahí todo seco, porque ni acompaña. A este piche sí que se la pusieron difícil. Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. Está fácil. Fácil. Para mí no está fácil, para ti está fácil. Esta chica sí que tiene mucha razón. Hay personas que me preguntan a mi cariñosa, ¿qué te hiciste o qué te comiste que estás más bonita? Pues me comí una ñ... Cuando tengas un día difícil, piensa en este moquito. ¿Qué piensa tú de lo que dice Mariachi en este video sobre la diferencia de la Sibaeña y las Capitaleña? Mayormente la Sibaeña es más fina, mejor piel, pelo bueno, como decimos popularmente, porque la mezcla fue diferente. Los afrontillanos y la gente empezaron a llegar por allá, por la capital. Pero diferencia entre una Capitaleña y una Sibaeña, ¿cuál es? La Sibaeña cocina bueno. La Capitaleña no le gusta cocinar ni a su mamá. La Capitaleña pide mucho. La Sibaeña, aunque el diablo se la esté llevando, tiene orgullo y no le pide a ningún hombre. Este diputado no ha corrido con suerte. El diablo, ¿qué diputado es el diablo? Esto pues es un beta, ¿eh? El diablo, bebé. Eso no tiene niña. El diablo. No sé por qué lo dice, pero creo que tiene razón. Las navidades no se vuelvan locos o locas. Porque ustedes, cuando ven de que las navidades se vuelven locas. Tampoco le hagan bulto a personas que los bultos son peligrosos y menos a criminales. Ese pana tuyo que no ha tenido suerte en el amor. Un video clásico que la mantendrá humilde de por vida. El mejor robo de base de todos los tiempos. Este video no es para que te rías, sino para que lo recuerdes. Este moreno no es dueño del país porque no le da la gana. Nadie superará el récord de este chico tomándose una cola real. Y así se buscan su dinero los vagos dominicanos en el 2023. Miren este video. Medido, 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 medido. Con el ánimo que tiene esta chica para hacer este video, creo que no va a conseguir mucho. Agua, glu, glu, glu. Gracias por este delicioso helado que me ha mandado. Braily, jeje, Braily, jeje, Braily, jeje, Braily, jeje, Braily. Blutón, gracias por esta rosa que huele deliciosa, Blutón. Blutón, gracias por esta rosa que huele deliciosa, Blutón. Un trago de agua para refrescarme y desetearme. Y así piensan los morenos de los dominicanos con las mujeres. Mujer tuya vive con un dominicano, ¿tú te casas con ella de nuevo? Ah, Dios, si yo tengo una mujer, yo sé que se metió con un dominicano un día. Ahí mismo yo lo dije yo una vez. Porque yo sé que no me queda culo, porque yo sé que ese culo va a estar y brota. Este candidato a un puesto político como que tiene mucho dinero. Para lo que no quieren pasar, este diciembre soltero, aquí les trae el dinero. El dominicano no puede ser más creativo que esta señorita. Yo que no soy pendeja, una mujer sin agua. Yo que no soy pendeja, señores, aprendan para los barrios que no hay agua. Si funciona con los teléfonos, imagínate con este carro. Bueno, se me mojó el carro y no quiere prender. He comprado como cinco fundos de arroz. A ver si se arregla. ¿Quién diría que esta señorita es una modelo? ¿Cuándo es tu primer día en la cocina? Aquí tenemos a Yetel. Señores, miren todo ese puma que tienen esas salchichas. ¿Qué fue lo que él echó a Noel? Vamos a ver el producto, el aceite. Él vino... Él vino a la... Él vino a la soliva. ¿Qué fue lo que...? Él vino a la soliva y dijo, no, ese aceite. ¡Buah! En RD se ve de todo. Yo les voy a enseñar el gol de este video. Mira a los dos morenos lo que están haciendo. Mira, mira cómo pintan los cálipers ellos. Mira, mira. Porque es que ellos creen que saben. Mira, mira. Pintan el disco con todo. A donde era nada más el cálipers. Mira, mira. No pueden negar que son morenos. Al parecer la chica no entiende lo que le quiere decir su padre. Papi, mira. Yo quiero hacer un video contra el maltrato animal. Porque yo... Yo sé lo que es eso, tú sabes. Porque tengo aquí. ¿Eh? ¿Quién te está maltratando aquí? No, yo voy a hacer un video del maltrato animal. ¿Quién te está maltratando? Por eso mismo, para yo ir a la escuela en la escuela, ¿qué te estás maltratando? ¿Dónde? ¿En el barrio? Dime que yo voy y me presento. ¿En el maltrato animal? ¿Quién te está maltratando? No me tienes que avisarme. Para yo, tú, para tu papá, va. Y eso no es el problema. Se acaba esa baile. Vete que me haga algo. Esto es lo que pasa cuando no tienes para la juca. Dígame, ¿qué le haría a su esposo en el lugar de esta jeva? ¿Qué es lo que hay, Drey? ¿Estamos solos? ¿Cómo es el polvo? Estás echándole ese tenis y yo traigo el otro ahora. En RD tenemos Gato que habla. El único gato que habla. Con este video confirmamos que las mujeres son las que mandan en las casas. ¿Cómo hacer que tu esposo te ayude en casa? ¿Tú ves cómo tú eres? Te dije que fregara lo traste ese. Son dos tacitas y un par de vainitas. Cuando no es rapeando, dediquen el tito ese. ¿No lo va a fregar? Cuéntame con eso, negra. Yo no voy a fregar el traste. No puedo verlo tranquilo hoy. No voy a fregarlo. Fregarlo tú porque tú no estás haciendo nada, mi loca. No voy a fregar, entonces. ¿Qué no va a fregar? No hay nada, ni ahorita ni mañana, entonces. ¿Cómo que no hay nada? Yo, claro, estoy cansada. No puedo tampoco. Hoy no me doy nada. Ok. No crean que este video ha llegado a su fin. Esperen. Cinco minutos después. ¿Qué fue? ¿Qué fue que te paraste a fregar? No, soltame el cibolero, suave. Déjennos saber en los comentarios si le interesaría comprar este motor. Este video tiene un final inesperado. ¿A quién no le gustaría que le den una de esta yaroa? No es por nada malo, pero a este chico en esta ocasión hay que darle la razón. Es que los directores que se llenan de odio, todos los directores son calvos. Todos los directores lo que son es calvo, un reguero de calvo. Y se llenan de odio con los estudiantes, quieren que uno se... Porque usted es calvo y tiene la engrada de Bonagua, Sabana Grande, de Boyá. Pa' allá, pan de mantequilla. Usted no tiene que decirle a los estudiantes que se peleen en calvo. Dejen su loquera. Si no conocías el doble de Ángel Dior, aquí te lo presento. Mi gente, en los frayos de todos los días sale un talento nuevo. Este joven con apenas 15 años es el doble de Ángel Dior. Canta. Lope, no me di Lope. Lope, no me di Lope. Ella pasa por el bloque. Lope, no me di Lope. Diablo, qué psicópata, qué citario, loco. Esto es uno de los videos que le digo que lo vean hasta el final. Por razones como esta, no se puede creer en amigos. Se va a doy mi señor. Espérate, 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 espérate. Ya, ya, ya se fue ahí. No, ya, ya se fue ahí. Espérate que un minuto ya. Vamos. ¿Dónde tú haces? Todo lo que tú haces. Míralo ahí, mirándolo ahí. Mirándolo ahí. Sin Dios y sin María. Di lo mismo. Sin Dios y sin María. ¿Qué es el que se nació yo? Andi, yo le pago la botella y tú le topas. Esta broma acaba de empezar en este momento. Ahí, en ese ojo. Ahí, ahí, el ojo, en este. Ay, maricón. Ahí. Espérate, con ese que se va a doy. Con ese, porque aquella como que ha conocido. Ahí. De este lado. En los barrios de RD, aún existen jóvenes como este chico inocente. Ahí, se comiste. No, tú no comiste. Ah, pero ni tiene diablo. Ahí, ahí. ¿Qué? ¿Qué diablo? La mía. El único que no te doyme de 100 gente. De 100 gente. Este es el único que no te doy miño, güey. Yo me doy mi, yo me doy mi. No, tú no te doy mi. A ver, tú chico, tú te acuerdas. Pues, tú tienes diablo, esto en la creta. En este ojo, en este ojo, muchacho. Ahí, la botella arriba. Ahí, ya no te dije, maricón. Ahí, arriba. Ahí, en ese ojo, ahí. Y aún este video no ha llegado a su fin. Esperen ver el final de este video. Mírame, mírame a ti ahí. Mírame, mírame. Pírala. Cámbiala, cámbiala. Pájate. Pájate, pájate. Pájate, no está para dormir. Agájate. Son la mima, son la mima. Son la mima. Vétela. pero míralo de frente en el pecho aquí de gracia no hay nada de mí se va a dormir se va a dormir a 3 de ponte tendrá ya usted no se duerme Daniela, échale polvo échale polvo échale polvo échale, échale a 3 de ponte no se duerme pero le falta esto loco, tú comiste ahí, 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 ahí no, él le dio agua, fue ahí tú comiste agua ahí así ahí así, ahí así la niña, mi diablo porque no se duerme ¿qué le damos a ella? sin Dios y maría, otra vez sin Dios y maría ¿y tú negarías a esta dama? si fuera tu novia ¿me negarías? te quiero y no te conocí pero aún así te siento yo no sé dónde no sé